Tú y yo somos uno, no es suma ni resta, es vida con vida, es una la esencia. Tú y yo somos uno, no es dos en la cuenta, estamos unidos con fragancias canelas. Tú y yo somos uno, fundidos en fuego de versos y almendras. Tú y yo somos uno, de manos fraternas, con voz en los cielos, cantando la misma letra. Tú y yo somos uno, no es suma ni resta, es vida con vida, buscando la huella.